Me enloqueces, con tu cuerpo mantienes Como suena el mundo que quieras, como bailas Y no me piensas, estoy con tu cuenca Es el que estás tratando, es el que estás tratando Es el que estás tratando, es el que estás tratando Es el que estás tratando, es el que estás tratando One, two, three, go, good Keep going Push out, forward, jump Take it up Forward Forward Keep it up Right side One Two Three Four Push One Two Three Four Now all Abs Working the abs Keep it up Keep those abs nice inside Now we're going to take it down Whip Sexy four Four Cumbia Take it up There's a foam Two Five Two Three Three Two Four Two Five Two Two Six Quiero, quiero, quiero En tu pasión y tu deseo Dame, dame, dame a ti Dame, dame, dame a ti Quiero, quiero, quiero En tu pasión y tu deseo ¿Qué más haces, más fácil de ver Lo que siento Solo sé, solo diré que sí Voy a despediré Quiero que quieras, no te quieras Si, no es amor, basta con tu pasión Go on Work those shoulders if it's done, ladies Be quiet Forward, move ya ¡Venga, Quira! 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 Gracias.